y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de star wars hunters en el día que voy a hacer una pequeña guía de el personaje aranta el personaje de pase de temporada pase de arena pase como lo quieras llamar vale es un personaje a daño y estamos viendo que 20 de daño en la cabeza 10 de daño al cuerpo lo cual se me antoja pequeño vale porque a no ser que des todas en la cabeza ya veis que no no te da para matar a dos a la vez es un pelín complicado la verdad es que pese a que sea un personaje de de pase de arena vale perdón que le diga así que se me escapó un poco raro pese a que sea un personaje de arena no lo veo muy chetado como para decir oye pues mira es que 10 a 10 al cuerpo y 20 a la cabeza te tendría que dar para para derrotar a dos agregados seguidos o tener posibilidades de dos seguidos ya veis que porque le están infligiendo daño a los de aquí vale como habilidades tenemos el salto que tiene un pequeño stun vale como lo veis ahora quedan hay un pelín en este bueno quedarían un pelín un segundo dos estuñados lo cual pues oye es bastante útil en batalla vale a mayores tiene el fuego que 65 de daño tampoco considero yo que para el culo aunque tiene sea un daño exagerado sí que es cierto que el tema del das vale estamos viendo que tiene este pequeño das es muy útil sobre todo si estás disparando vale y necesitas recargar pues haces el das y sigues descargando vale o incluso pues para distraer un poquito al enemigo coges y chimpum vale es un personaje ya os digo se me antoja un pelín flojo sí que es cierto que por ejemplo la ulti es bastante tocha lo que pasa es que el problema que tiene para mi gusto la ulti es que eres muy blandito mientras esto que es ahí va esto que es ese es el camino bueno ya os digo es un personaje que se me antoja pues eso que complicado de jugarlo porque tampoco es que tenga una exageración de vida pero sí que tiene una gran movilidad porque todo esto lo podemos hacer en el salto podemos buscar la mejor cobertura con él ya veis que a distancia tampoco es que tenga una gran distancia aquí estamos ejerciendo 6 y 7 de daño a cuerpo 12 a cabeza lo cual sigo diciendo lo mismo a mí se me antoja pequeño porque tienes que estar a cortas distancias y sí que es cierto que este das nos ha muchísimo muchísimo juego a la hora pues eso o de salir de las batallas o de que en medio de batalla tengas que recargar puedes utilizar el das y distraerse un poco al enemigo o al típico grado growth growth que te viene a investir le puedes hacer el das vale o incluso en el aire para intentar buscar otra colocación pero yo es eso no sé me parece que va un pelín un pelín corto de daño la verdad es que bueno hay que ser un poco críticos también con el juego pese a que sea una para mí me lo estáis en vicio total y es que hay que tienen que rebalancear muchos personajes vale tienen que tocar muchos personajes ya no porque sea de pase de temporada y que sea de pago y tal y con la pesca que me parece que hay muchos personajes que están desbalanceados si estás viendo esto después de que un tiempo que ya salió con la actualización vale intenta buscarme algún vídeo que haya hecho más reciente pero a día de hoy de salida de día después de salida harán tal me parece eso que le falta un pelín de daño ya no digo una exageración pero por lo menos que a distancia que a distancia tenga un poco de daño vamos a ver cuando le empezó a bajar la distancia ya os digo la movilidad es una pasada es súper divertido de jugarlo pero bueno pues a media distancia pensé que hacía menos daño lo que pasa es que va muy disperso el tiro lo que te cuenta que a media distancia dar cabeza a telitas es que mirar cómo va el tiro de disperso que eso sí vale hay que controlar el recoil pero no considero que sea un personaje inicial vale ya os digo es un personaje que para mi gusto va un pelín corto de de daño qué pero también es la salida o sea que tiene que ser un poco permisivos y un poco tener un poquito de cabeza a larga distancia nada a larga distancia ni lo miréis pues media distancia sí y porque antes no esto no es destruible vale vale esa por esta a lo mejor pegando en vez de dejando apretado disparando tiro a tiro va bastante mejor bueno claro con esto que no se mueven sí sí creo que es más fácil de controlar el recoil disparo disparo eh el recoil es el movimiento que hace el arma cuando estás disparando pero sin más pues éste es harán tal y tal vale y eres muy viejo si has entendido esta referencia espero que os haya parecido útil que os haya gustado si es así no dais en darle de arriba y me sacaréis una sonrisa y este es el camino no